La Fiscalía General del Estado de Tabasco aprendió a seis presuntos responsables de los delitos de pederastia, feminicidio en grado de tentativa, lesiones, violación y violencia familiar. En un primer momento, la unidad de homicidio doloso y feminicidio de la zona de La Chontalpa detuvo a Jesús Manuel N. como probable responsable de feminicidio en grado de tentativa. Fue localizado en el fraccionamiento Cañales, segunda sección del municipio de Cárdenas, en relación a la causa penal número 550 diagonal 2020. Ante la investigación que se realiza dentro de la causa 037 diagonal 2021, elementos de la Policía de Investigación destacamentados en Cunduacán realizaron la aprehensión de Carmen N. como probable responsable del delito de pederastia, su aseguramiento se realizó en el ejido El Mote. Por el mismo delito, pero de un hecho distinto, fue aprendido Fernando N. a través de una orden de cateo que se efectuó en el poblado 11 de febrero del mismo municipio. Asimismo, en atención a la solicitud del juez de control de la región 8, fue aprendido Víctor N. sobre la carretera federal Coaxacualcos-Cárdenas por otro evento de pederastia. Esta persona también se encuentra relacionada en otras investigaciones por los delitos de violación y tentativa de violación. Finalmente, en operativos distintos realizados en Nacajuca y Centro, fueron detenidos por los delitos de lesiones y violencia familiar Lázaro N. y Guillermo N. respectivamente. Noticias TVT